Pues estamos en directo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo podcast de Planeta Gamer. Y esta vez estamos con el podcast número 12. Así que, bueno, pues una constante de podcast que no estamos fallando por nada del mundo. Extrañamos obviamente a nuestro queridísimo William Lime, nuestro oso, que está en, bueno, pues algún tipo de evento muy, muy, muy importante. Así que esta noche no lo vamos a... Sí, 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 creo que van a haber una reunión de la miel o alguna cuestión así importante. Que tienen que... Bueno, de extremo urgencia para todos los osos de la ciudad. Así que, bueno, pues ahí está nuestro amigo. Hay varios osos en la ciudad. Debe haber, debe haber. O sea, por lo menos en forma hay un montón, viejo. Conocemos a un panda nomás por ahí acerca, ¿no? Y bueno, pues, señoras y señores, damos la bienvenida obviamente a los contertulios de este maravilloso podcast. Y empezamos como siempre con nuestro queridísimo Anonymous, Fabito, Ariel Dos, conocido por muchos nombres y viniendo de tierras lejanas. ¿Cómo estás, Fabito, hermano? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Bueno, una vez más agradecido de poder acompañar a todo el equipo de Planeta Gamer en este podcast. Tenemos temitas muy interesantes que vamos a tocar respecto a lo que viene siendo ya el fin de año y como ya algunas, digamos, revistas importantes, no necesariamente del medio de los videojuegos, pero que ya están hablando de cuáles serían los mejores juegos del año. Tenemos temas de lanzamientos, tenemos polémica también respecto a algunas adquisiciones que vamos a estar hablando a lo largo de la noche. Pero una vez más, bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, JC. Y buenas noches a todos nuestros queridos muchachos que nos acompañan todas las noches. Los queridos muchachos que nos acompañan en las noches. Bueno, pues ahí está también nuestro queridísimo Pablito Elzaito. ¿Cómo estás, Juanqui? ¿Cómo está nuestro buen amigo Sinónimos? Una pena que no esté el buen oso marulo, pero como ha dicho el Juanqui, está en la gala de los Bear of the Year Awards. Entonces vamos a ver ya nuestra edición la siguiente semana cuál es el oso maduro del año. Y estaremos atentos a si ha ganado el oso maduro de este año, William Lyme. Esperemos que no. Bueno, entonces vamos a estar con algunos temas. Ha sido una semana un poquito flojita y estamos a ganar de los Game Awards también. Y vamos a estar en el tiempo principal, ¿no? Esencial. Por lo menos aquí tenemos al osito maduro que está ahí viéndonos. Entonces ahí nos están diciendo legendario, legendario. Vean, Top Gun. Vean, Top Gun. Solo voy a grabarlo lo que habla así mamada y media de Top Gun. Y lo voy a poner así de fondo para que apretara. Top Gun. Top Gun son de legendario. ¿Has visto Top Gun? Legendario, legendario. Como esos muñecos trosti. Sí, le he contado la vez que conocí a Sebastián Yapur. Así, solo tres cosas, dice ese perro. Entonces no va a hacer mucha diferencia, dijo. Espeso, huesos. Bueno, ahí está la cara estática de nuestro Anonymous. No llora, no hace nada. No se mueve. Oye, buenísimo. Chicos, bueno, pues vamos a empezar fuerte ya este podcast. Quiero empezar con una pequeña indignación con el grupo. Recordemos que... Recordemos que... Ya te he dicho, Juan Carlos, no hables mal del William Lamarca. Entonces, recordemos hoy que, bueno, en el grupo pusieron algo así como una... ¿Cómo decirle? Como un mensaje, ¿no? Un mensaje que decía. Oye, tú, amigo, que crees en Microsoft y que no quieres que God of War gane, sino que más bien Elden Ring ha sido muy bien recibido en la comunidad Microsoft y que sale muy bien con buenos gráficos. Apoya por la candidatura de Elden Ring para que gane Juego del Año y no gane ese mugroso God of War. Entonces, me indignó. O sea, piensan que el Elden Ring es, como decirte, exclusivo. Quieren pensar que es exclusivo de Microsoft y de que ese es el que les va a dar un triunfo y que sería un triunfo el que no gane God of War. Así que, una indignación un poquito medio grande porque digo, oye, ¿qué les pasa? Digamos, es multigener... No, aparte de multigeneracional. Es un juego que es multiplataforma, por favor. Y, obviamente, si tiene más relación con alguien es con Sony que ha comprado acciones de ello, ¿no? Entonces, un poquito indignado por esa parte, chicos. Hola. Hola, hola, hola. Sí, no, lo que pasa es que... ¿Qué te puedo decir? Mira, yo hasta el momento puedo decir que ya terminando el podcast, básicamente ya estaría acabando God of War. Y con eso ya habría tenido la suerte de haber jugado cuatro de seis nominados a los GOTYs. Estoy hablándoles precisamente de Elden Ring, God of War, Horizon y Stray. Quedándome pendiente la Plague Tale, que espero jugarlo muy pronto y algo que la verdad no voy a poder jugar porque no tengo la consola y no está dentro de mis posibilidades, que sería el Xenoblade Chronicles. Pero cada nominado aporta algo distinto, ¿sabes? Tratar de sabotear una votación simplemente porque uno es exclusivo y el otro no y demás, no me parece tan, digamos, ético, moral. No sé, es que... Yo asumo que tal vez son las personas que hablan porque no lo han jugado el God of War o el Stray o el Horizon. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, como Stray, que sería el segundo fuerte para los que están apoyando el indie, a los gatos, es igual prácticamente de Playstation, Chilo y básicamente... Por cuál nos vamos, no creo que gane a Playtel, si no, no, no creo, no creo. ¿Cuál es el siguiente nominado fuerte? Ah, ese es el de Enrique, , y ahora es de Xbox, ese Xbox nosotras le hemos puesto plata. No mames, también sean justos, si no tienen un exclusivo decente para que estén nominados, Tampoco se agarra en un juego multiplataforma Para decir, es de Xbox A ver, ya también La comunidad, hay comunidades tóxicas En todo lado, en cualquier comunidad Pero ya también ya es tarado Perdóneme, pero es el sonso, Dios mío Muy bien, bueno pues Ahí está, y vamos a enlazarlo directamente Con los previos, que son Bueno, pues muchas revistas Muchas páginas importantes Están ya poniendo a sus nominados Porque obviamente, recordemos que la más famosa Son los Game Awards Que tomó esa posición de los Oscars De alguna manera En retribución a mucha controversia Que hizo con los videojuegos Y que le salió bien, no podemos decir que no En muchos años ha sido muy, muy, muy En muchos criticada Y en muchos alabada Pero hay otras Instancias que también tienen sus juegos Del año, hoy les vamos a traer la previa De lo que sería una de estas Grandes, grandes, grandes revistas Y estamos hablando en este caso Mi queridísimo Fabito De la revista Time Exactamente La revista Time Ha sacado ya Una lista La que ellos consideran En la que Están ya Categorizados Para ellos Los mejores juegos Del año 2022 Con una sorpresita Bastante grande De Pablito nos va a dar una mano Con esto Él tiene la lista a la mano Pero es algo que Precisamente a las personas Que están viendo este tema De los Game Awards Yo creo que no les va a gustar Yo particularmente Cuando he leído eso También me ha desconcertado Porque considero que ese juego Debería estar mucho más arriba Ya He tenido la oportunidad De jugarlo Pero Bueno Según los especialistas De Time No merece estar En el top 3 Si quiere Entonces Bueno Pablito A ver Top 10 Pero el 10 ¿Quién lo ocupa? El 10 lo ocupa Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge Para Play 4 Play 5 Xbox One Y PC Wow Ya Ya Si si Shredder Revenge Que si si Hemos visto gente Que lo quiere Pero tampoco es masiva No no es El décimo juego Más importante del año Mejor ventas Crítica Todo No Vamos al juego 9 Que dice el Fabito Que debería estar Entre el top 3 Que es Lego Star Wars Skywalker Saga No entiendo Pero la verdad Es que es un juego Que creo que Crea un poco Que pasó Sin Tony Son No es Del más relevante Pero está el número 9 Para Play 4 Play 5 One Series XS Switch Y PC Recordemos que este juego También Bueno ha tenido varias Bueno Constantes variaciones En su juego Y no lo hace Como un juego clásico De los de Star Wars De Lego Y los demás Así que Bien merecido el puesto También me parece interesante No lo había tomado en cuenta Pero está bien Número 8 Siguiente Para que sorprenda a muchos Para mi me parece Un poquito No se si Crea una escasez De videojuegos Que vamos a tener Realmente este año Pero está Resident Evil Pillage Shadow of Rose Que es solo el DLC De Rose De Resident Evil Pillage No se Para Play 4 Series XS Y PC Que es un DLC No se si vale Tendría que ser Un DLC Que ha deformado El juego Y ha Pasado todo No lo he jugado Y No lo he jugado De verdad que no No lo he jugado Es como que Cambia la fórmula Es un DLC Es un Claro Un si es de la historia Pero Bueno No 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 tengo una opinión A lo respecto Puesto número 7 Tenemos un juego Que la verdad es muy bueno Yo lo he jugado en PC Y vale mucho la pena Se los recomiendo de corazón Que es Sifu Para Playstation 4 Playstation 5 Nintendo Switch Y PC Bueno una revelación También No Fabito La verdad pero se ha hablado Muy bien de Sifu Yo he leído Muchos Análisis Respecto del juego Y la gente O sea Los especialistas En gaming Los tienen Lo tienen muy bien Calificado A Sifu O sea Es un buen juego Pero por ejemplo Hay algo que rompe un poco Y entra dentro De lo Curioso Digamos Es que Tifu Está nominado Dentro de Dentro de la categoría De mejor fighting game Cuando en realidad No debería estar ahí Porque no entra No es un juego de pelea Es un beat the map O sea No No tiene nada que ver Con la categoría De juegos de pelea Pero bueno Decisiones de De los De juego de pelea es Porque estás peleando No pero no es un fighting game Eso es otra cosa Eso es No es un fighting game Es un beat the map Y la categoría es mejor juego De Bueno Bajo la categoría De pelea No dice de fighting Dice best fighting game No dice best No dice juego de pelea No dice best fighting O beat the map Habría que revisar un poquito La categoría Porque no No en serio No No estaba tan deschavetado Che Y no he escuchado En ningún lado Que se hayan quejado Por eso Pero Lo veamos Porque no hay juegos de pelea este año Pues No hay nada O sea Como te quieres Si no hay nominados Ya como que ya ni modo Digamos Puesto número 6 Número 6 Tenemos a The Last of Us Parte 1 Para Play 5 Y PC Ah bueno La semestralización La semestralización La semestralización La semestralización Sí Sí Estamos carentes de juegos este año Así que No Estaba bien también Otra vez The Last of Us Entra en la terna Me parece que Un año de miércoles La verdad Le gusta a la gente Ya vamos Lo gusta Número 5 Tenemos Stray Para Playstation 4 Play 5 Y PC Ahí están Ahí están Coordinando los Mismos gustos Con la Game Awards Así que Por ahí va Puesto número 5 Número 4 Aquí es donde Desconfigura mucho Los gustos Entramos al número 4 A Elden Ring Para Play 4 Play 5 One Series X S y PC No están en el top 3 Elden Ring Que es Supuestamente Para mucho El fuerte ganador De este año Para los Game Awards Pero no están Habría que ver Los criterios Que han utilizado Pero bueno Bueno Ya muy bien Puesto número 4 Está todavía en el puesto 5 O sea que tampoco Está tan mal Estamos hablando De 5 nominados Claro Estamos hablando De 5 nominados En la Game Awards Para Juego del Año Y casi estamos Repitiendo los mismos Mira a ver Stray Estamos repitiendo Obviamente Elden Ring Y de repente Aquí se viene Horizon A ver Cuénteme número 3 No porque para usted Y para su gusto No está ni nominado A los BAFTA Ni a los Joystick Awards Ni a los Game Awards Tenemos a The Quarry Para Play 4 Play 5 One Series X S y PC The Quarry Ese juego que es No vestido Until Dawn Historia gráfica No Que creo que no ha pasado Sin ton Ni son Y la mayoría De la crítica Es que es un juego Bien regulete Bien mediocre Que es para la crítica No estamos hablando De nosotros Es mediocre Pasa al puesto Número 3 Como lo mejor Me sacaron Me sacaron de onda La verdad Que desconcertante O sea Yo no tengo nada Contra los creadores De The Quarry Igual he leído Varias Varias análisis Y no es precisamente Alguien que pueda Pularle un mano Un mano a mano A El Den Ring Y que lo pongas Por encima Es mediocre Es mediocre Lo pongas encima De El Den Ring Me parece Me parece Una calamidad Pero bueno Yo me pregunto Donde están los Bayonetas Donde están los Xenoblades Los Kirby No hay Los Kirby Cierto Los Kirby Ya a ver Vamos Vamos Sorpréndanos más Puesto número 2 Es Horizon Forbidden West De Play 435 Bueno Bueno Ya está Coordinando con los Game Awards Y me imagino Que mágicamente El primer lugar Es God of War Exacto Para Play 4 Play 5 Pero ahí Los Xbox O te van a decir Parcializado ¿De dónde Hacen esa lista? ¿De dónde Está el William? Se hace vista Time Progresista ¿Dónde está el William? Para hablar de Gears of War Y de Sebastián Yapur ¿Dónde? ¿Dónde está el Gears of War? Mira a ver Los piperos William ¿Dónde está William? Me estoy cayendo De mi señor William Para disfrutarlo La gente Lo que pasa Bueno Entonces Claramente la lista Está muy bien Estructurada Casi como la de los Game Awards Están coordinando Básicamente Los mismos juegos Menos de Quasi Que entraría Por Xenoblade ¿No? O a Playtale Digamos que debería Entrar también A Playtale ¿No? En vez de Playtale ¿Qué estaría? Está A Playtale No entran en lista Bayonetta No está Ni en la lista Tampoco está Xenoblade No hay De hecho No hay Ni un solo juego De Nintendo En la lista Oye Oye Que raro Que raro es eso Es una Anecdótico Sí Tal vez muchos Xbox Dirían No Comprado Time está Comprado Por Sony Nosotros podemos Comprar Activision Pero Sony Comprar Time ¿Qué les pasa? Si ya Se van a estar Rascados la polera Y es una pena La verdad O sea que Bueno Es una lista Que es oficial Que la escuela Revista hoy Una de las revistas Como decía el Fabio Que es de las más Importantes de Estados Unidos Ya Pero Time tampoco es su especialidad Los videojuegos Así que nos sirve Como bocadillo Como aperitivo Como Como es Como un entremez Para lo que se viene ¿No? El plato fuerte Que van a ser los Game Awards Que estamos a básicamente Ya que Unos Diez días Más o menos Diez, once, diez Dos de días Estamos hablando ya Doce días Entonces Bueno pues Lo va a transmitirnos Va a transmitir usted El Game Awards Todo completo Con traducción De parte de Zayo Y Anonymous De Sinónimos Con traducción Y como cada año Con el sorteo debido Pero A ver vamos a ver ¿Qué tal? A ver vamos a ver ¿Qué tal? Muy bien Bueno pues Cambiando de tema Vamos a hablar un poquito De No vamos a mandar saluditos ¿No? A UCLLV Saludos amigos Alvarito Sánchez Buenas noches a todos Saludos a Juan Casaito Tío Will Aunque no estés ahí Anonymous UCLLV Era Sinónimos Marcelo Todos Buenas noches Planeta Gamer Miguel Ángel Muñoz Saludos a todo El staff De Planeta Gamer El mejor podcast Del mundo mundial Diez por ciento Noticias Noventa por ciento Hacer bolsa Al William Ya Este Zafel Gonzalo No hay sonido Dice Oye cierto Pablito Cosmo José Jordán José Jordán ¿Dónde está mi oso? ¿Dónde está mi oso? No es lo que todos se preguntan ¿Dónde está su oso? Elden ZZZZ Dice Arjen Choquehuanca Choque Dice Lo pensaron desde hace unos meses Dice ¿No? Adria Mendoza J.C. Le hace caso al troll del Gary Dice ¿Y cuál es el troll del Gary? UCLLV Van al esbirro del oso maduro Que publicó eso Bien Caramba Bien Bien José Jordán La victoria de los Xbox Es la desdota de Sony La envidia de Xbox La bendición de Playstation Y ya jugaste al Gotti De los otros Y los otros dos No ganarán Dice Ariel Eleazar Jambi Vladimir ¿Dónde está el super trollazo? ¿Dónde está su super trollazo? Eso también quisiera saber Finge que tiene novia Déjalo en paz Caray Ya basta Marcelo Entonces Halo Infinite Ni lo tomaron en cuenta Oye que duro Que duro Realmente eso No se lo tomó en cuenta Para nada Freddy Alarcón ¿Dónde suben el podcast Para escucharlos en el trabajo amigos? Zaito está justo con la idea ¿No? De ponerlo en Spotify Para que podamos escucharlo A medida de que podamos Bueno estar haciendo Alguna otra actividad Y toda la cuestión Así que Buenísimo también La iniciativa de Zaito Yo por mi parte Lo subo al YouTube No se olviden Que una semanita Desde atrás O más o menos Pero lo vamos subiendo Adrián Mendoza Quitando los fanboyismos Saben que gana Elden Zink Y le tienen bronca A eso ¿Ganarán Elden Ring? De verdad Esta vez está bien Bien, bien difícil Bien difícil Gana el gato Dice Rafael Gonzalo David Palermo Elden Ring No es para todo público Lamentablemente Adrián Mendoza ¿Dónde está el osito? ¿Dónde está el osito durmiendo? Sifu me recordó mucho A Sleeping Dogs en su momento Fernando Ariños Interesante Adrián Mendoza Sifu no es goti para algunos Porque no es exclusivo No No creo que afecte eso Bueno Sifu sí fue exclusivo De consolas en Playstation Si vamos a irnos a ese tema Pero Igual que el gato Claro Pero es que el tema Es que Sifu Está entrando una terna En la cual creemos Que no debería estar Nada más Sería interesante ¿No? Que digan Y el ganador es Ni Gadofor Ni Elden Ring El gato Cuchi Y la credibilidad De los Game Awards Se va a la mierda Miguel Ángel Muñoz Es una lista muy extraña No sé Me parece falso Ya dijimos Es un preámbulo Porque Realmente no Time No suena De nosotros De videojuegos No Oh este análisis Se ha hecho por la revista Time Pero Time sí saca O sea De cada cosa Saca Pero no es especialista Claro De todo saca Y había escogido videojuegos Este año Yo no sabía que sacaba antes Pero mira Adrián Mendoza dice Choto Esta lista pagada Prefiero de los Gotis No más Alex Bryan Buenas noches muchachos Sus predicciones Para el partido de mañana Argentina Polonia No toquen No toquen fibras Poderosas Sería guaso Si no clasifica Argentina El Gotis va a llorar Y el William llorará Y el Rayo reirá Será de la puta Como el trozo Se acaba el mundial Para mí Se acaba el mundial No ves más Así Fuera de broma No ves más El mundial Ya lo vería como anecdótico Pero en realidad Ya Si se va a Argentina Se acaba el mundial Ya no tiene chiste Para nada Pero Pero Cada uno tiene sus preferencias No podemos ser Objetivo Que gane el mejor Que gane el mejor Que gane el mejor Oye por cierto Mañana vamos a ver El partido en la tienda A las tres en punto Muy bien Invitados Todos los trolazos David Marca Legendario Oye Este partido Me hace Recuerdo Cuando Con Sebastián Yapur Te he contado Y cuando vimos Top Gun Con Messi Con Messi Lo he visto Top Gun Que maravilla David Marca Dice El tío Oso Lo dejó traumado A Zayo Totalmente Estoy de acuerdo Parcializado ¿De dónde sacaron Esa lista? Piperos ¿Dónde está mi Oso? Necesito defender A X-Ghost Con Tom Gun Tom Gun Y Sebastián Yapur José Gordán Luis LLB Si Zayo Pipero Hablas del maestro Cuando no está Otra bebé Conchul Estás hablando De tu jefe maestro El gecero Tu osito El gecero dragón Rafael Gonzalo Xbox no tiene juegos ¿De dónde va a sacar? ¿Para qué le hacen bolsa? ¿Saben? No tiene No tiene Cristian Diego Guanacoma Dice saludos Bro ¿Cómo estás hermano? José Santiago Buenas noches José Surible Dice Hola ¿Cómo se entra al concurso? Tiene que quitar esa parte Donde dice Gana código Aquí no se ganamos nada ¿Por qué no lo puedo sacar? Pero eso es Por medio de Twitch Y para lo de los Game Awards Hacemos una encuesta cada año Y el que más latina Gana Digamos Bien Rápidamente Con el Con el mensaje De Juan Pablo Y Pose Vamos al segundo tema Fabito Que es Saludos a todos chicos ¿Y qué opinan del juego Evil West? ¿Qué querías decirnos Del Evil West Fabito? Evil West Sí De pasadito O sea Y ha salido Se le ha hablado Se ha hablado mucho O sea Se ha hablado en realidad Muy poco del juego ¿No? Sí Ha salido sin pena ni gloria Pero varias páginas especializadas Están diciendo que es un juego Bueno No más Ya No es algo que digas 10 de 10 Pero por lo menos Es un juego interesante Para pasar el rato La premisa es Distinta Digamos Un vaquero Que tiene que cazar vampiros En su momento Con Distintas armas Medio futuristas Es un mix de todo Es un mix de todo Que lo hace entretenido No es No es algo Digamos No es un lanzamiento Que la gente hubiera estado esperando Pero ya salió Y si lo quieren disfrutar Pueden ya Buscarlo Claro En digital Porque es algo Vale la pena hacer la prueba No No dejemos pasar No dejemos pasar Un juego así de interesante Que es un tapadito Que tal vez Tiene Mucho para ofrecer Que Por distintas situaciones Como los Game Awards Nos estamos Llegando solamente Por el Elden Ring Por el God of War O por cualquier otro juego Vamos a darle oportunidades A estos tapaditos Para que Disfrutar Tapadito caliente Todos los que somos gamers Disfrutamos de esto Muy bien Pero Gastarse 60 70 dólares En este juego De salida Va a valer la pena Yo creo que no El oso se compró Dice Está jugando Ya está jugando Los poros ¿No está aquí? Ha dicho El sábado Ha dicho Mejado De comprar Devil Wears Es que he visto En un blog De Twitter Donde Sebastián Yapur Recomienda jugarlo Y ha dicho Está brutal el juego Y es cortito Como me gusta Y Listo Muy bien Muy bien Dice El oso El oso desaparece Cuando la cosa Se pone turbia Para Xbox Dice Miguel Ángel Muñoz Adrián Mendoza Saluditos Al Sushi Zayo Dice Saludos al cochino Digo amigo Argentina va a ganar Argentina vende camisetas No puede sacar Rápido Algo que vende Dice Alejandro González Puede ser Puede ser Pero aquí Se está viendo Que se están yendo Equipazos ¿Quiénes ya se han ido? ¿Ya se ha ido a Ecuador? ¿Se ha ido a Qatar? A ver El país ¿Para qué equipazos? Anfitrión No pero era anfitrión Si alguien tendría que vender Sabíamos que iba a ganar Todos creíamos en Qatar Viva Qatar No pero si estamos hablando De que vende O sea Tendría que vender Es él ¿No? Ahora están jugando En su casa Sin el protagonista David Marca Ha hecho un partidazo Ha hecho un partidazo Contra ganas La verdad Partidazo Señor Partidazo Usted hubiera querido Ese partidazo ¿No? David Marca ¿Por qué Zayo Odia Argentina? Es por ese Es por ese Vendedor de manillas Que lo usó una noche Y después no lo volvió A llamar Algo tiene que ver Con la realidad Alan Álvarez Si Argentina clasifica Canelo se empluma Zafael González Oye si ¿Quién lo ha amenazado Al Messi? Canelo Álvarez El boxeador mexicano ¿Lo ha amenazado? A ver A ver A ver A ver Vamos a hacerlo rápido Para volver al tema De los jugos O sea Ha habido Un entendido En el que parece Que ha habido Un intercambio De poleras Messi se fue Al vestuario Y demás Usó la polera De mexicana Que intercambió En el suelo Y parece que hace La demanda De patear La polera mexicana Entonces El canelo salto No Cómo va a ser Un irrespetuoso Que esto Que lo otro Que si lo veo Lo voy a golpear O lo voy a matar Algo por el estilo Pero todos los futbolistas Tanto de México Como de Argentina Han salto No Eso La polera Por lo general Después de un partido La colocamos En el suelo Porque está Húmeda De transpirada De mojada De lo que sea Pues la dejamos ahí No es una falta De respeto Es algo que Todos los jugadores Todos los equipos Lo hacen Y está ahí Que si hay Un movimiento De pierna Cerca de la polera No tiene nada que ver Así es que Viejo Calmate No tiene Ubicate Nosotros somos Los futbolistas Vos dedicate al box Entonces Como que ahí se enfrío Ha sido así sencillo No ha sido más Digamos No pero es que En serio Realmente aquí La gente ya se ofende De todo De todo De todo Lo único que hace Es que no me Con cuánto Estiras para sacarte El zapato Con el otro pie Exacto Eso hace Y parecería Que patea por ti Patea O sea solo saca El botín Y de eso Los mexicanos Ay no Messi es un desgraciado No Que si puedo Ser un chapa Que no clasifiquen Que se vaya A la chota Argentina No Malísimo No En serio En este tiempo Ya todos están Ofendiendo de casi Cualquier cosa Y eso es medio Peligroso Bien Este Vámonos A más Dice Nico Lu Creía que los sorteos Del Zayo Eran chutos Dice Y chutos Y chutos Es de que copa Buenas noches Que tema es el de hoy Dice Los sorteos del Zayo Son chutos y chutos Medio tesorista Es el Zayo Rafael Gonzalo Que el Zaito Este con outfit De árabe Mañana Si esta mañana Va a ser El partido Adrián Mendoza Impresionante Miguel Ángel El Zayo Es árabe En Twitch Dicen indígena Albino Marcelo Entonces Zayo Y a que es árabe Y que se siente Que el mundial Sea en tu patria Víctor Zamos Cruz La misma sección Tendría JC Si ve en el piso Un juego de Kojima El Zayo Si un Pokémon pisado Oye Si ve un juego De Kojima En el piso Noche Me lo alzo Creo Así Si lo están pateando No Obra de arte Porque lo puedo vender caro Legendario Legendario Muy bien Vamos rápidamente A otra noticia Zapilita Y es que Final Fantasy Crisis Core Llega el siguiente mes Y bueno Pues a mí Oigan He visto ya El gameplay Que han facilitado Las empresas Oigan Déjenme decirles Que no 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 Para eso Es de Master De verdad Eso que yo lo he probado En el PCP O sea Es de Master A que lado Esto me parece Es de Make Pero vamos a ver Con los expertos Fabito Que novedades Con el Final Fantasy Bueno Parece que Ahorita la comunidad Está un poco dividida En lo que viene siendo Este El gameplay Que han sacado Precisamente De Crisis Core Hay algunos Que están contentos Del lavado de cara Que se le estaría dando Otros están como tú Un poco Confundidos Porque ¿Dónde está yendo esto? Muy bueno La 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 Ahorita es un poco Mitad y mitad Porque bueno Recién está saliendo La gente recién Lo está viendo Es un gameplay Obviamente Esto no está finalizado Vamos a ver ¿No? Cómo termina el lanzamiento Para el próximo mes Oiga Que Realmente Bueno Ya me leí La nota Completa Y lo que dicen Es que Bueno Se ha mejorado Ciertas partes Del juego Es un semester Pero en realidad Que se va Tendiendo Casi un remake Porque cambian Muchas cosas Cambian estéticas Del juego Lo que si no cambia Son los videos Que están Obviamente Mucho más Mejorados Ya para las versiones De ahora Y que obviamente Están En muy altas De solución Pero no cambian Planos No cambian Absolutamente Nada Es el mismo video Que has jugado En tu PSP El mismo Pero si toquetean Ciertas partes Muy importantes Dentro de la actualidad Muy tremendamente buena Así que si eres fanático De Final Fantasy No deberías dejar Pasar esta oportunidad Porque se ve Muy muy bueno Además recordemos Que es un preámbulo A lo que pasa En Final Fantasy 7 Y que obviamente Están preparando Ya el test Para que ya venga La segunda parte De ese Final Fantasy 7 Así que Como diría Mi queridísimo William Legendario Bueno pues Ya vamos a estar viendo Lo que te muestra Que la industria Aplicándole un poquito De trabajo Que es Shaders Sombras Efectos Y unos cuantas texturas Y mods Puedes hacer maravillas Porque es la verdad O sea es lo que han hecho Han dicho He revisado la nota igual Y han dicho Que hemos aumentado Texturas Shaders Sombras Hemos detallado Unos pocos más pixeles A la hora de hacer El renderizado Y ese es el trabajo Que puedes sacar Con las nuevas consolas Y puedes hacer El trabajo Increíble O sea realmente Es increíble Con la tecnología De ahorita podemos decir Que cuando no lo haces bien Es porque eres un vago O porque No sé que te ha dado Porque la verdad Se puede Solo el trabajo Que ya nos lo han mostrado Que se puede hacer Oye Es imposible Y con esa tecnología Mi queridísimo Zaito Se podría traer a la vida Unos juegazos Que han estado En el PCP Digo mira Por ejemplo God of War Chains of Olympus Y Ghost of Esparta O sea Dirías Si a lo lejos Puedes hacer Un God of War Collection En condiciones Pero pues Calidad Calidad O sea poder Estrar Con esta calidad Hasta superior Porque esos juegos Obviamente Que eran de PCP Pero se han pasado A la mitad Por ejemplo Otras plataformas Tienen la posibilidad De que con Shaders Mode Texturas y demás Mejores pues Brutal O sea Te imaginas Con las gráficas De un God of War Por ejemplo De un Ragnarok Vivir otra vez El God of War Uno El dos Pero con esa calidad Gráfica Te imaginas Lo brutal Que se vería O sea Si por eso Si lo que necesitas Solamente Ser un Debaster Digamos De algunas cosas Algunas cositas Que están atrapadas Dentro de consolas No solamente En el PCP Si no hablamos También del Vita O hablamos De la DS ¿Por qué no? O de la 3DS Para Nintendo Se podría dar Un lavado de cara Pero excepcional Porque este trabajo Del Final Fantasy Me encanta Me encanta No dices para nada Esto así De una portátil De Sony Que estaba Una Play 2 Y una Play 3 O sea Esto está superior Está brutal Por lo menos Por lo que he visto Así que Bueno pues Por ahí lo dejo Habría ya pronto Yo creo Entonces Si se puede hacer Con esta tecnología Un Metal Gear Portable Ops Por ejemplo O sea Sin mucho trabajo Ya lo volverías A poner en la palestra Para volverlo a jugar Y sería increíble Sería legendario Daría un catálogo Mucho más nutritivo A la actual generación Que estamos hablando Que ya hemos dicho Que estamos viviendo En una época De remakes Y remasters Pero realmente Llegan a ser necesarios Porque estamos viviendo Una época En la que hay juegos Que necesitan Este lavado de cara Y podrían ser útiles ¿No? Estamos hablando De cuantas joyas De 3DS Que se han perdido Y que ahora Si podrían estar Dentro Dentro Del catálogo Del catálogo Actual De la generación La verdad Estaría brutal Estaría brutal Hay arts juegos Que podríamos empezar A disfrutar Y que tal vez Creo que hasta tú Quisieras disfrutar Más que en una 3DS Por ejemplo En una consola De la actual generación ¿Vica? No es mucho trabajo Ya lo han mostrado Solo es el tema De meterle huevos Diría algún oso Meterle huevos Bien Miguel Ángel Muñoz Dice Me parece que están Abusando mucho Con la nostalgia Estamos con muchos De makes De master Parece que se está Saturando el mercado Solo por vender Razón no te falta Miguel Ángel O sea Realmente Estamos viviendo Un aluvión Pero tremendo Pero No sé A mí me gusta A mí me gusta No me quejo Si por ahí Me dicen Sassy Neville Uno otra vez En un remake No sé Qué diría usted Fabi ¿Está bien o mal? Sí Yo no me quejaría Digamos en ese aspecto Sassy Neville cero El cero Que necesita Una 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 Ya lo volvería a jugar ¿No? Yo creo Un dinocrisis Por el amor de Dios Un dinocrisis Ya Ya Por ejemplo Y yo Hay uno que Muchos están esperando Me incluyo Es el Soul Reaver Puta no Pero no lo van a hacer Esos perros No pero sí o no O sea Soul Reaver No estaría mal Sí es que Muchos pedimos eso Porque si sacan El Soul Reaver Queremos que saquen Entonces Que de una vez Acabe la saga Porque los que siguen Soul Reaver Como yo Por ejemplo Siguen con Con esa espinita Clavada De que nunca acabó Soul Reaver Nunca ha acabado Es una saga Incompleta Inconclusa Y que sería brutal Que por fin De una vez Saquen el último juego El que tanto hemos deseado Tantos años Bueno o sea Por eso Hay un montón No me quejo Si bien sé Que se está saturando El mercado Tampoco me quejo O sea Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Decir Oye mira Podemos volver a jugar Ahora miren Silent Hill O sea Cómo lo añoramos Cómo decimos Por favor El Alone in the Dark Igual Cuento las horas Digo Quiero jugar ese Alone in the Dark Etcétera Etcétera A la nave Ishimura O sea Realmente Son juegos Que uno quiere Volver a jugar Y mejor Si es con un lavado de cara Pero bueno Adrián Mendoza Final Fantasy 7 Es la gallina De los huevos de oro Cierna O sea Te doy toda la razón Y es por eso Que lo están volviendo Episódico Y toda la cuestión Porque Que juegazo Dentro de los mejores De todos los tiempos Víctor Samos Cruz Dice Mira oye Buen ejemplo Parásit Eve 3 Solo salió en PCP Y ese Parásit Eve Aunque a la mayoría No le guste A mi me encanta Me encanta Ese Parasit Eve Porque ese es mi primer Parasit Eve Y la acción que tenía Era increíblemente buena Así que ese sí señores Por favor Lo compro Adrián Mendoza Las RTX 4000 Te venderizan los gráficos De juegos antiguos ¿Y cuánto vale también pues? Nicolu ¿Por qué en YouTube Algunos dicen que Calixto Protocol Es una caca? ¿Por qué? Vamos a hablar De Calixto Protocol Vamos a hablar Todavía no No nos adelantemos Álvaro Dante Estivaris Dice Pentiment Está bien chido Si les gusta Los juegos Tipo novelas gráficas Víctor Samos Cruz Jajaja El JC está soñando Por casualidad No quisieras Un Zul of Zones Hermano Si por pedir fuera O sea Inclusive El Haunting Haunting Grounds Claro Oye Haunting Grounds Si se puede Si por pedir Se puede Me gustaría Me gustaría un Castelvania Tipo Souls Miren Bloodborne Quedaría de putísima madre No sé qué opinan Banda Hermano De hecho Sí Oye Para ejemplificar Ese mensaje Con algo importante Esta semana Bueno La semana que pasó El director El director De God of War Dijo Que no dejen Morer la franquicia Que sería interesante Hacer un Castelvania Y lo dejó ahí Ahorita depende De Silent Hill Es la verdad Porque si Silent Hill Es hitazo Van a sacar Más cosas Si digamos Ponte Que no creo que sea el caso Pero Silent Hill Le fuera mal Nunca más Bueno es haber Un juego de Konami No sé No sé Tardarían otros Cinco años En ver Algo Oye Es que alguien Ya potente De la industria Te está diciendo Lo hagamos Si se animan ¿Por qué no traemos Ese Castelvania? Y yo creo que tendrían Ideas muy buenas Viendo que han hecho Con God of War Viejo Que harían con Castelvania Así que Bueno Bueno Pues ahí lo dejamos Ahora sí Pasemos de tema Y vamos a hablar Un poquito de Calixto Protocol Fabito Porque nos tiene Algo muy importante Sí Miren O sea Ya estamos a nada Básicamente esta semana Ya se viene el lanzamiento De un juego Que muchos han llamado El sucesor espiritual De la saga Dead Space Como es Calixto Protocol Con una novedad importante Y no Bueno no necesariamente Nos afecta a nosotros No tiene nada que ver Con este continente Pero Ya se ha anunciado Que Calixto Protocol Por la calificación Que tiene Y porque Todo Toda esa violencia Esa sangre Todo lo que va a mostrar Ha desencadenado Que el juego Haya sido cancelado En Japón El juego No sale en Japón Porque también Los desarrolladores Han puesto el pie Firme Han puesto la mano firme Y han dicho Nosotros no vamos No vamos a censurar Nuestro juego Tiene que salir Como lo hemos pensado Va a salir Como lo hemos pensado Y nadie nos va a decir Que lo censuremos Entonces En Japón le han dicho De acuerdo Respetamos tu posición Pero en mi país No No se vende violencia No se vende Señores Esto es 18 más Esto ya Gracias Gracias Pero no gracias Entonces Tenemos que agradecer Señores Que aquí En Latinoamérica Nos pasamos La calificación De los juegos Por donde ya sabemos Y va a llegar Gracias también A las tiendas De Planeta Gamer Que ya están haciendo Las reservas Todos vamos a tener La oportunidad De jugar Un juego espectacular Y bien maduro Haciendo un poco De referencia A lo que decía Uno de los muchachos En los comentarios No he escuchado Básicamente yo En Youtube Quisiera que Por favor nos avise En que canal O cual ha sido El analista Que ha Dicho Que Calisto Protocol Es un mal juego Porque Todos los que estamos Aquí en el podcast Hemos ido Leyendo análisis Viendo Oye Sí Distintas cuestiones Y todos dicen Que Calisto Protocol Es una joya Evidentemente Va a tener sus pegas Como cualquier otro juego Que van a lanzar DLCs Uno o dos futuros Para complementar La historia Para entrar A ciertas áreas Para ver nuevos enemigos Y demás Pero fuera de eso Yo particularmente No me he topado Con una reseña Que diga Que Calisto Protocol No vale la pena Yo la única Que me encontró Negativa Es que dicen Que la versión Más cara Añade cinemáticas De muerte Diferentes Que es una queja Que dice Que debería tener El juego base Debería tener Las cinemáticas Y todos los efectos De muerte Y todo igualito Que la versión Más cara Contiene Estas muertes Que son un poquito Más brutales Y más maleantes A diferencia De la básica Pero la verdad Es que es algo bien Bueno, creo yo Secundario Que pasa Por la mente De alguien Que es demasiado Jodichi Como decimos Aquí en la coyuntura Boliviana Porque me parece Tonto O sea, la verdad Es que si el juego Está bueno Si está prometido Si está cumpliendo Todas las reseñas Dicen que la verdad El juego promete Un hype tan bueno Creo que vale la pena Decir que está bien Porque la verdad Es que el juego Va a generar un hype Muy positivo De hecho Tiene actualmente Un rango De me gustas Y visualizaciones Un poquito superior Al Dead Space De hecho Mucho está diciendo Incluso que va a ser mejor Que Dead Space Porque es la verdadera Personificación De lo que quieran Hacer los creadores O querían hacer Los creadores De Dead Space Antes de que muera La saga Entonces ya Muy bien Falta nada Estamos a ¿Qué? Estamos a tres días Creo de que salga Exacto Para cesar Para cesar O sea Básicamente En Japón También se censura Muchas cosas Se censuró Por ejemplo Resident Evil 2 Si mal no recuerdo Con el tema De la sangre Y Capcom Si dijo Oye Si lo censuramos ¿Qué más quieren Que quitemos? No sé ¿Cómo anda ¿Cómo anda el tema De Mortal Kombat Allá ¿Lo censuran También? Me imagino Que sí Un poco Sí creo que tiene Un poco de censura Pero si es un poquito No sé Como la No es tan Tan gráfica La violencia ¿Cómo no va a ser Gráfica Viejo? Pero a diferencia De Jesús Te pone el sombrero Cortando y te partan La mitad Se ve tus órganos Ahí O el Cotalcán Cabeza de una patada Oye Este sinónimos Medio Gora Había sido Checo Que está Eso es suave Para mí Yo les cuento Que he visto Decapitaciones En vivo Aquí al frente De mi casa En la plaza Oye El día es guaso Sinónimos Un guaso Che El viejo Blandengues Blandengues De mierda Cristales Ojetes Tranquilos Sinónimos Bájale Pero sí o no O sea Realmente Se nota Que es muy fuerte Mortal Kombat Y no sé cómo va La censura Ya Eliminan Fatalities ¿Qué hacen? Porque ahí es más Violencia más gráfica Como por ejemplo Hemos visto Resident Evil El cero Y por ejemplo La parte principal La más común Cuando aparece el policía Que se lo están comiendo A la mitad Y le cierran La cortina Y el Leon lo jala Sí, sí Ahí no se ve la sangre Se ve como que Bien blureado Bien tapado Y se ve más la cara Del Leon y del policía Que toda la muerte Entonces es como que Tal vez han Cometió esa censura ¿No? De que no se ve O tal vez omiten Alguno que otro Fatality Como dices Ya Y en The Last of Us También se censuró Varias cosas ¿No? Pero ahí solo lo han tapado Con la cámara oscura ¿No? Lo han blureado Ahí era como que A la imaginación ¿Qué están haciendo Saber eso? No sé No sé Te reto el perro Si te reto ¿A qué puedo? ¿A qué le pasa? No sé Tal vez quiero una Demostración personal No sé ¿A qué le pasa el perro? Alejandro González Parasitive 3 Es el peor Y mató la franquicia Eso es lo que dicen Sí, pero Si lo has jugado Es una belleza Bien Más allá de algunos Defectos técnicos El problema con Parasitive Es que ya habían perdido La licencia del nombre Y del contenido Sobre el que estaba De Parasitive De Tear Beard Entonces es Parasitive Pero no tiene La licencia de De Tear Beard Se llama, ¿no? Exacto Sabemos que es el juego Pero sí Muy bien Bubas Guerra Dicen eso De Calixto Porque su edición Más cara Trae nuevas cinemáticas De muerte Para el jugador Luis Alberto ¿Es en serio Que la franquicia De Call of Duty Mueve tanto dinero Como afirma Sony? Enseguidita lo hablamos Porque ahora sí Se viene el tema Del día Luis Alberto Rodríguez ¿Es en serio Que Xbox No puede hacer juegos Triple A tan buenos Como los de la competencia? Seguro que no Adrián Mendoza El tío Will Seguro quiere un remake De Zombozoces David Luna Si no es Gentai De Lolis No quieren los Japos Sí, violencia No, pero Lolis Y esas cositas Que les gustan Los Gentai Uff, da eso Ponele doble Miguel Ángel Muñoz El Arielito Todos sus análisis Con mucha propiedad Bien, bien Una felicitación Para el sabito Álvaro Dante Stivis Dice Creo que las críticas Fueron Por el que Steam Filtraron un season pass Que incluía muertes extra Y esas cosas Salvatos Rodríguez Sentáculos Lo mismo que decíamos Kale Jostar Dice También es decir En el 7 Fue censurado En Japón Otro ejemplo Que no habíamos tomado Alejandro Vargas Beltrán El rayo se excita Con verlo a Zojer El espasa Que guau Con asom Lo está toqueteando ¿No? El Jesús Quintaki Caña Dice Buenas noches Don J.C. Zashio Y Anonymous Parece que el D.V.3 No se entiende la historia Y no hubo con la trama Del 1 y del 2 Exacto Sí Pero el 1 y el 2 Yo estaba muy joven Para jugarlos Y entender un RPG Japones Así que como he jugado El 3 Y ha sido Mi primer juego Lo defiendo a capa Y espada ¿Por qué acción? Pues el 1 Era estrategia Por turnos ¿Verdad Zash? Eh Adrian Mendoza Te viene la grande Luis Alberto Rodríguez Xbox y Microsoft Destruyeron a sus fans Franquicias Como las de Gears of War Víctor Ramos Cruz Cántase criticando A Xbox Y lo pide jugando Y gozando Cuánto y un break El peluca sabe Mentira Me lo ha gozado Ese putado Dos veces del juego Y así Qué final de miércoles No te adelanto Decién lo has llevado Víctor Pero como mucho Nos criticas Acaba en Y lo cagan Y acaba en No, no, no Oye Es que estaba bien Oye El jueguito No me gustaba Ya el zumba Al final Pero dale El juego Tenía su serie Y tenías que ver la serie Para que el juego continúe Y era muy de la puta Eso sí le daba sentido Pero te quitaba Bueno, otro día hablamos ya Del Quantum Break Que lo juegue el Víctor Y hablamos en vivo Listo Ahora sí Nos vamos al tema de la semana Que ha sido muy, muy importante Y es que Sony Por todos los medios Habidos Y por haber Parece estar bloqueando La compra De Activision Por parte de Microsoft Y mucha gente Ya está empezando A decir Oye Ya están dando penas Y Sony ya da pena Con sus argumentos Que está fregando Ya realmente A la industria Por todo este problema Y no está dejando avanzar El tema De la compra Entonces Eso es lo que decíamos Y vamos a empezar Con esta pequeña charla Fabio Bueno, hay ya una nota Que está rondando Por la red Que dice O sea, en base A los analistas De Reuters Que Xbox Ya estaría pensando En dar ciertas concesiones Con el fin De que la Unión Europea De una vez Destrabe El tema De la compra De Activision Blizzard Obviamente Esto ya es un tema Que se ha estado hablando Ya Dentro de las últimas semanas Estas últimas dos semanas Más o menos Y Una de las concesiones Más Digamos Importantes Dentro de lo que A B Es que Xbox Microsoft Estaría Comprometiéndose A cumplir Si o si El hecho de que Call of Duty Se quedaría En Playstation Por 10 años Una de las concesiones Sería esa Hay otras más Que se estarían hablando En la interna De Microsoft Pero Aún no se están dando Luces sobre eso Y esto digamos Lo están analizando Obviamente con pinzas Porque es algo Bastante fuerte Para Empresa de Phil Spencer Y Están viendo como Bueno Calmar las aguas Con Sony Calmar las aguas Con la Unión Europea Y decirles Bueno Nosotros Estamos aquí Un documento Firmado Sellado Oleado Y sacramentado De que vamos A favorecer En esto En esto En esto No vamos a bloquear Esto 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 Y le vamos a dar Call of Duty A Sony Por 10 años Pero Déjenme comprar De una vez Activision Blizzard Porque tengo muchos Planes para las IPs Seguramente deben estar Pensando eso Entonces O sea ya les da miedo Ya está el miedo Ya no está la certeza De hace unos meses Que decían O sea este trato Se va a cesar Tarde Más tarde Que temprano O vamos a lograrlo Ya hay miedo Oye porque se metió China La empresa reguladora de China Se metió en esto Digo también Si Segurísimo que es monopolio Se han metido ya varias empresas Y Lastimosamente Está Está con el tema Donde que Por ahí al final Ni lo compran Ha sido Ya estamos hablando de un año Supuestamente Para estas fechas Ya tendría que estar Activision Siendo parte de Microsoft Y no es Entonces estamos hablando De que Sony La está jugando bien En cierta medida Para que no haya Esa compra Llore No llore O como dice Mi mamá Guagua Que no llora No mama Pero realmente Le está haciendo bien Para que la compra No se efectúa Hasta ahorita Y para que solo Una IP sea la que está Perjudicando totalmente Esta compra Y al final No puede perjudicar O sea no No sorprenda Que de aquí a un tiempo Se termine de negar La compra Y al final Pipero Pilero O lo que miércoles seas Al final Agarren y digan Puta no ya Al final Activision Blizzard Quedó como nada Y ahorita Si vende Call of Duty Pero el problema Está en las otras IP Es que mucha gente Que no le gusta Call of Duty Pero si está pensando Lo demás del estudio Dice Pero que pasa con el resto El resto está ahí A la deriva Porque se ha demostrado Según otras Otras entrevistas Y otros temas Que muchas de las producciones Que estaban avanzando En Blizzard Activision Se han congelado De momento Entonces eso puede causar Que muchos juegos Se retrasen Y ya no salgan Y demás Un ejemplo bien claro Que se ha demostrado Que ya ha parado Que está detenida Hace ya unos buenos meses Es Diablo 4 Que ya no hay Ni ton Ni son Ni nada Y Diablo 4 Está detenida Hace meses No claro Es que es un limbo No obviamente Pablo a lo que te refieres Es que Ellos están con la esperanza De que ya va a ser La adquisición De que vengan fondos De todo ello Pero si se sigue demorando O sea También se está detrás Al trabajo Y está un poco complicado Los planes También se pueden Complicar Bueno En este sentido Entonces Sony Estaría utilizando Todos los argumentos Porque no ha habido Una respuesta clara De Sony A que le quieren dar Por 10 añitos Más el Call of Duty Entonces Inclusive luego Hubo una Un pequeño mensaje De Phil Spencer Que decía Inclusive que le damos Más tiempo todavía Entonces Aquí está Pues medio Sí Fabio Estimado Juan Carlos Quisiera leerle Al público Una partecita Del artículo Que estaba ahí Por favor Un poema Un poema Que escribí Que las notas Son rogas No sé si es el momento Pero Pero bueno Métalas No Esto es un tema Que de hecho Es un poquito Que parecería Que lo complica más Porque el artículo Reza de la siguiente manera Aparte de que La Comisión Europea O la Unión Europea Es una de las entidades Que estaría bloqueando Este lado Por otro lado No es la única autoridad A la que Microsoft Tiene que convencer Esta misma semana Se ha sabido Que la Comisión Federal De Comercio De Estados Unidos Estaría más cerca De bloquear el movimiento Que de permitirlo Mientras tanto Las reacciones A todas estas dudas E investigaciones No paran de dejarnos Momentáneamente sorprendidos Lo último que se sabe Es que Sony Y Microsoft Se acusaban mutuamente De que ninguno Permitía que su servicio Este en la consola Del otro Hablamos de que Sony no permite Que esté Game Pass En Playstation Y Microsoft No permite Que esté Playstation Plus En suya De hecho Seguimos en un tiralla floja Que parece no tener fin Y como usted dice bien Juan Carlos Sony está moviendo Muchas fichas Y las está moviendo Bien Que si realmente Es como dicen Que ya Hasta los americanos Estarían más cerca De cerrar De negar La compra Entonces sería Muy complicado Uy Sería tenso Hermano Tenso Tenso Pero si el río Suena es porque Piedras lleva Algo de esa zona Debe haber en todo esto No creo que Sony Esté comprando A todo mundo Para que eviten La compra Digamos Entonces Hay que estar Muy atentos Hay que estar Muy atentos A como se desarrolla Este medio Si de hecho La estrategia De Microsoft Es No tenemos Videojuegos No tenemos Videojuegos De aquí Por ejemplo Compramos Estudios Que ya tienen Videojuegos Con franquicias Y ya tenemos Videojuegos Pero no parece Estar resultando O sea Bethesda También está Como que De cual Fuerte Digamos No Y eso Que ya estaban Trabajando En otros juegos O sea No sé No sé No está Funcionando Tan bien Pero su sistema De Game Pass Si Estaba funcionando Muy bien Porque ya es El sistema Número uno Entonces Ya tiene Más de 38 Millones De unidades Entonces Cuestiones Entonces Entonces Ahí está La situación Bien Entonces A ver Que dice Nuestro queridísimo Público Es que es cierto Es cierto Te hace Toda esa Cuestión Álvaro Dante Dice Lo que quiere Playstation Es Call of Duty Termina en el Lo que no quiere Es que termine En el Game Pass Al menos Eso es lo que Puedo concluir Si Quitaría un montón De videojugadores Al mundo de Sony Eso sería Te diría Tal vez ni siquiera Al mundo de Sony Tal vez al mundo De las consolas Porque te imaginas Cuánta gente Se iría solo a PC Ya con Game Pass Y a la miércoles Así de una Cuántos se irían Porque muchos Prefieren jugar Shooters con mouse Y teclado Incluso en consola A veces compran Los adaptadores Muchos tal vez Dejarían el mundo De la consola Por irse solo Por Call of Duty Pablo Alejandro Dice No tiene argumentos Solo está Alargando Lo inevitable Rafael Gonzalo Dice Que si Xbox Compra Call of Duty Que Sony Comple como exclusivo El FIFA Y el E-Football Ya que es parte De jugadores Que solo juegan FIFA Y Call of Duty La mayoría Se va a Playstation Si el mundo Fuera de pedir Nomás Como les digo Luis Alberto Perdón Fabio Rapidito Estadísticamente FIFA se juega Más en Playstation Incluso que en PC Y que en Xbox Por eso Los torneos oficiales Siempre se realizan En la consola de Sony Igual Call of Duty ¿No? Call of Duty Igual se juega Solo en Playstation Más en Playstation FIFA Ya no va a ser FIFA al año Entonces Si estamos hablando De Que comprarían El E-Football Soccer O comprarían El nuevo juego Que va a ser de FIFA Y allá no va a ser Lo mismo Comprarían La licencia De FIFA Puta Pero ¿Quién haría El juego? Ahí el detalle Tienen lindos Estudios Sony Viejo Que pueden aventurarse Por eso Estamos diciendo Que Naughty Dog Haga el nuevo FIFA Que huevo Andate a la chamba No mames Que asco Luis Alberto Rodríguez Microsoft Adquirirá Activision Blizzard Pero con Bastantes Limitantes Instrucciones Álvaro Dante Striebes Dice Ya no están Seguro bro Ya hay Incertidumbre Jim Zion Está llorando Guaso Dice Victor Zamos Cruz Imaginemos Que no se da La compra ¿Creen que Microsoft No iría A otras Compañías Importantes? Yo creo Que si lo harán Pero ya con El miedo De que le puedan Volver a decir Monopolio ¿No? Entonces Ahora El problema Más grande Es Call of Duty Que si no estuviera Call of Duty Tal vez ya se hubiera Hecho la compra Con Starcraft Warcraft ¿Qué más tiene? Diablo Guitar Hero Al final era dueño Todo eso ya sería De Microsoft Si no fuera Por Call of Duty ¿No? Es que Call of Duty Es la cereza Del pastel Eso es lo que vende Y si tú quieres Tener algo Que realmente venda Está ahí el tema O sea Todos esos millones No es por los otros Fuegos Es por Call of Duty Es por Call of Duty De hecho Los otros Son rellenos Claro Ese es el detalle Esa es la cuestión Rodrigo Juanza Dice Díganle al oso Que deje de ver El catálogo de Game Pass Por milésima vez Al día Y entra al podcast De una vez Microsoft tiene Más de 23 estudios Bajo su ala Y no puede sacar Buenos juegos Dice Luis Alberto Rodríguez Es cierto Es que está complicado El tema No es agarrar Y decir Me compro este estudio Y ahora Hagan lo que hacían antes Se necesita una dirección Un trabajo Es que es lo que hemos dicho Hemos dicho en su momento Ahorita el único juego Que tiene un horizonte Xero Neste exclusivo Es el juego de Kojima Y ahí te das cuenta Que lo que le hace falta A Xbox Es directores No tiene directores creativos Que estén manejando bien Como por ejemplo En Sony Playstation Si hay directores consagrados Que obviamente Gracias a eso Te sacan juegos De calidad Porque la dirección Es muy importante Para que un juego Tenga luz verde Y salga flote ¿Vos te acordán? Si le quitas El Call of Duty Y el FIFA El Playstation Se muere No Tampoco Sí Sí Y sí En buena parte Porque recién veía Algunos numeritos Que los juegos exclusivos De Sony Representan apenas Entre el 5 Y el 20% De todo el ingreso De la compañía Ojo ahí Ojito ahí Que no puede vivir Como Nintendo De sus exclusivos Porque Nintendo Sí No O sea Es un tema Bien importante O sea Call of Duty Y FIFA Sí tienen un peso Pero tremendo Y anual De todo esto Ahora la pregunta Es que va a pasar Ahora sí Fuera de broma Ya entrando al contexto Al año sabemos Que ya no es FIFA O sea FIFA Perdió la licencia Y ahí perdió la licencia Y van a haber nuevos juegos Sí Esto va a cambiar mucho El panorama Del FIFA O sea Va a Vamos a tener una Va a haber una dispersión Brutal de gamers A esa hora O no Bueno De EA De EA De hecho ya sabemos Que va a tener su juego Anual Con algunas licencias Contratadas directamente Como el eFootball Con no todos los equipos Pues no sabemos Si FIFA ya ha negociado La franquicia No sabemos Si Se está hablando No sé Que le estudio Con el que estaría hablando Rumores Vamos al sector rumores Vamos al sector rumores Serían 2K Que son los que siguen Con experiencia En el nivel de juegos de deporte Porque 2K es el único Que saca igual juegos de deporte Con digamos calidad Digamos ¿No? Y ya estamos hablando De otro juego que va a sacar Cristiano Ronaldo Que es el soccer league Que es el 1B Fabito Ahí uno más Que se está a favor Se está auspiciándolo Cristiano Ronaldo En persona Y no sé cuál más Iba a haber Estamos hablando De que iba a haber 2-3 competidores más Entonces la cantidad de juegos De deportes Al menos de fútbol Soccer Que se va a expandir A comienzos del 2024 A lo largo del 2024 Va a ser tan grande Que ya no podemos decir Tal vez en un futuro Que FIFA Porque actual FIFA De EA Es el juego dominante Tal vez salga Un nuevo rey Call of Duty Sí Obviamente ya Con la muerte De medalla de honor Y otros tantos Call of Duty Se posicionó Como el shooter máximo ¿No? Pero Yo digo Tal vez Sony En esos 10 años Pueda crear un nuevo Juego shooter Que expanda Por eso también Tienen a Bungie ¿No? Bien igual Mixto Santa Mónica Presenta Sony FIFA 24 Imagínense eso ¿No? Andrea Mendoza Crash Bandicoot Con sombrero verde Dice Cierto Nos habíamos olvidado Del Crash El Crash está en Activision Si se va Se concreta la compra Microsoft puede sacar El nuevo Crash Con su sombrero verde ¿No? Electronic Arts Ya ha perdido Las licencias de la FIFA Y al año Lo bautizarán Como EA Sports Así simplemente Pablo Alejandro FIFA Se llamará EAFC EA Sports Es la que se realiza Los juegos de deportes Rodrigo Juanda Un FIFA Tipo Soul Calibur Kratos En el Real Madrid No ve Víctor Samos Cruz La licencia de ligas O clubs No les da la FIFA Así que la EA No tiene problemas En detener el contenido Totalmente cierto Al final se ha destapado De que tenías que pagarle A la FIFA Por la licencia Por decir FIFA A los mundiales A los equipos Pero aparte tenías que ir Con cada equipo Y negociarle Como había hecho Antes el Pro Evolution Tenía todo el Barcelona Pero había negociado Con ellos Para que paguen Y estén las caras De sus jugadores Ahí Y también es un negocio Porque también Como tú dices Es ligas También Es liga Es liga Campeonato O sea Cuánta plata O sea Obviamente el juego Se justifica Porque se paga solo Pero la cantidad De plata que mueve Es increíble Así que ¿Quién estará dispuesto A pagar ese montón De dinero? Ustedes me dicen Por ahí ¿Qué? ¿Tú qué? Bueno Bueno Veremos Veremos Luis Carlos Delgado Dice Desde la cancelación De Skullbound Scalebound Que algo iba mal Con Xbox Que al día de hoy Sus juegos No están mal Pero quedan Por detrás De la competencia Exceptuando Los simuladores Como Forza O Flight Simulator Pero que estos son Para un público Más de nicho Pues oye Es cierto Qué bellas palabras Hemos recibido Del Flight Simulator De Microsoft Uf Caramba Que todo mundo Quería eso Realmente Probarlo Querían inclusive El aparato Para sentirte En el avión Es que es genial Y el Forza 7 Que el año pasado Ni siquiera lo hicieron Ingresar Entre el top De ternas Para el juego Del año Igual O sea Sí, sí, sí Pero necesitan Más estudios Y necesitan Producir juegos Que no sean De nicho Así que Muy bien Luis Carlos De verdad Nicolú Kratos en FIFA Me parece un círculo En la cabeza de Messi Álvaro Dante Como el juego Del bicho No tenía un intro Como el juego Del eFootball Del Nintendo 64 Ya no quiero nada Bueno Ahí está entonces El bloqueo Por parte de Sony Señoras y señores No sabemos En qué desenlazará Yo ya lo veo Medio turbio Muchos siguen Especulando Que esto solamente Es momentáneo Y que solamente Se está retrasando Lo inevitable Vamos a partir De la conjetura De que no sabemos Todavía qué va a pasar Porque muchos Están diciendo Que realmente Microsoft Ganaría mucho Pero mucho Teniendo esta franquicia Con Activision Bien Fabito Tenemos que hablar Rápidamente De su ídolo Del montón Que es La Zoka ¿Qué tiene la Zoka? No Ya saltando un poco Ya del tema De los videojuegos Ha salido un artículo En el que Le hacen una entrevista A Dwayne Johnson O La Roca Como muchos lo conocen En el entretenimiento Deportivo De la De la AMPA De la AMPA De la lucha libre Indicando de que Él es el Artífice De que Henry Cavill Haya vuelto Como Superman A Warner Brothers En el entendido De que los mismos Directores de Warner Brothers En su momento Como Walter Hamada Ya no querían A Henry Cavill En la franquicia Entonces Él había intervenido Ya con los nuevos Directores de Warner Indicando de que No podían Sacar en lo que Él considera Al mejor Superman De la historia Y tenían que Recuperarlo Para poder Hacer una franquicia Lo suficientemente Decente Entonces Él se atribuye Él se atribuye La vuelta De Henry Cavill A Warner ¿Cómo? ¿Es el mejor Superman que ha habido La verdad? Es Es No, no, no Tampoco ha tenido Tres películas Para hacerle justicia Porque obviamente Mientras más películas De un personaje Más favor tiene Pero Mejor Superman Que ese perro No hay Le queda perfecto El traje Le queda bien De Superman El que diga Que no se la come Y es gay Y le gusta el William Entonces Nieguenmelo Nieguenmelo Maldita sea No sé No sé Te gusta el William Listo Entonces Es que también JC Es lo único Que tiene avanzado DC Es lo único Que tiene avanzado Su proyecto Del Snyderver Es lo único O sea Si lo vuelven A quemar Otra vez O sea Han sacado Black Adam Pensando en ese universo Han sacado Peacemaker Pensando en ese universo Así que si vamos a hablar De que Lo mates De ese universo Otra vez Perdóname Pero eres demasiado estúpido O sea Realmente estás matando Todo lo que han hecho bien Por lo que han hecho mal Que se puede corregir Que hemos visto Que Marvel igual Hace cosas pésimas Pero Poblito Voy a apagar la cámara Un cachetito Que me mandan mis apuestas Del mundial Porque tengo 10 minutos Dice el Fabio Así que porfa Sigan hablando Oye que malo Dejalo hablar Dejalo hacer podcast Maldito infeliz Ya Así es Así es Así rompen hermano Así rompen las bolas Este sinónimo Es un perro Aparte de gol Rompe bolas Entonces No tiene sentido Que te quejes Por ejemplo La verdad Es que es lo único Estructurado bien Porque Si bien tenemos Al Joker Que está maleante Al Batman Que está maleante Del Battinson Y todo lo que quieras Ya Es una parte Y cada uno Es aparte del otro Entonces no funcionan Para que cada rato Tengas que ver Una película de este Otra película del otro Y la gente también Estamos en la época En la que quiere ver Universos compartidos De todo No solo de superhéroes Sino de juegos De todos Quieren tener easter eggs Referencias Y huevos de pascua De una cosa En otra Es la realidad Ya Y ahorita matar Black Adam Que ya No es la mejor película Pero que es Es entretenida Y que funciona No te sirve Matar eso Y Peacemaker Que a la mayoría Le ha encantado No te sirve matar Lo mejor es que vuelvas A traer a los personajes Que ya tenías armados Que ponte Los reescribas Reestructures O los Los vuelvas A llevar al camino De nuestro señor Jesús A que agarres Y lo arruines Y los mates Y traigas otro actor Y otro actor Y otro actor Y otro actor Obviamente hay casos ya Bien específicos Como el de Ezra Miller Que el perro Y es un desgraciado Golpe a hawaianos A un caso de alguien Que es como Henry Cavill Que la verdad Creo que es de los De los actores Más queridos Actualmente En la actualidad Es de los que se quiere mucho Y que no lo tengas De Superman Es tonto De hecho Es muy tonto Es muy tonto El público pedía Al cual te lo pide Y hay que tenerlo nomás Eso va a concluir Que vamos a seguir teniendo Aquaman Al Batman De Ben Affleck Y otros tantos Que ya tal vez Merezcan su reivindicación No, claro O sea De que se van a reivindicar Y que tienen Digamos Ahora ya Las puertas abiertas Sí O sea Recordemos que El problema núcleo De Warner En su momento Lo que fue hace tiempo Y más bien Ya no es parte de Era Walter Hamada Él era el que le ponía Trabas a todo Él era el que le bajaba El pulgar a medio mundo Porque no le gustaba X o Z cosa Y decía Bueno ya Sabes qué Gal Gadot Te vas Ben Affleck Te vas Henry Cavill Me gusta tu estilo Fue muy difícil cortarte Agarra y empezó a sacar A medio mundo Pero se quedaba Con los conflictivos Como Ezra Miller Porque la estadística Te decía Que si vivías en Hawái Tenías más probabilidades De ser atacado Por Ezra Miller Que comido por un tiburón Entonces No tenía sentido Entonces ya con la nueva administración De Discovery Warner La salida de Walter Hamada Muchos de los actores Si es que no todos Van a tener Como tú dices Una segunda oportunidad Y poder estar Completando los personajes Que ellos han dado vida Y que Muchos de los fanáticos Han estado contentos Entonces Eso es un punto A favor de Warner Tomando en cuenta Además de que El nuevo director creativo Es nada más y nada menos Que James Gunn Que no es un No es un recogidito De por ahí Ya ha demostrado Que ya ha demostrado Que puede hacer Joyas Del cine Y de la televisión Bueno en este caso De series Como es Peacemaker Te hace cosas increíbles Con personajes Medianamente O completamente Desconocidos Y los hace divertidos Los hace entretenidos Entonces Yo le doy ahí Todo el beneficio De la duda Y le doy mucha credibilidad A James Gunn En el entendido De que vas a ver El que hacer Con Batman Superman Aquaman Flash La mujer maravilla Y cualquier otro Superhéroe Que a él se le ocurra meter Ya sea de primera línea De segunda o de tercera Porque él tiene Ese talento Entonces Por esa parte Por lo menos Warner Ya está en buenas manos Vamos a ver Con el paso del tiempo Yo creo Pero la verdad es que Si ahora si va a estar así Creo que ahora City se apunta bien Vamos a tener que verlo De aquí un paso del tiempo Pero vale más la pena Vale más la pena Dejarle de apostar A Argentina J7 Va a ganar Maldita Va a ganar Acá estás en el grupo Juegos de apuestas Infeliz Solo lo sé Eres muy obvio Ya está ya Argentina Ya saben Invitados para ver El partido Claro que sí Vamos a ver mañana Tienen que hacer Estrar jugo Papas Pal J Y después pueden Venir a la tienda A ver el partido No hay lío A las 3 de la tarde Bueno 2 menos cuarto Venga Para no hinchar las guindas Porque hay que ver El partido La verdad Muy bien Muy bien Bueno Terminamos con algo gracioso Que es Mario Bros Que ha presentado Su último trailercito Y que ha dejado A la gente Chucha Está bien Para quejetas Cuando no es Kojima O no es Argentina Nada es bueno No miércoles A la va el trailer Aparece Donkey Kong Hay cards Hay flores Se habla de muchas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me das asco Realmente Me digas Si no me das Pueloso Me das asco Si no es la Argentina No es No es Argentina No es Kojima No es bueno No ve Maldita sea Maldita sea Pero Bueno si Veíamos los cards Y veíamos a Mario Compitiendo en el Se están presentando La carne al asador Básicamente Y está Donkey Kong Y dices Oh Y que bonito Una historia para ver En una hora y media Y luego volver a tu vida Normal ¿No? O sea Va a estar interesante Además con eso Van a abrir el Smash Verso Va a ser película De otros más Y Vamos a ver Smash Bros En la pantalla grande Que de la puta ¿Y cómo harías La trama de Smash Bros? No sé No me interesa Pero quiero ver Cómo Sonic Se saca la mierda Con Mario y Pikachu De la puta ¿Te imaginas? ¿Qué cabrón? Y que Gal Gadot Y que Gal Gadot Le dé la voz a Samus Puta O que mejor Gal Gadot Sea Samus ¿Qué de la puta? No yo preferiría Bayonetta Pero bueno Se ha fumado La grande Váyanse a la chota Carlos Narden Dice Y la gente Que lloró feo Cuando Jens y Cabell Dijo que ya no Haría la serie De The Witcher Se ha salido Pues ha dicho Sus 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 Agentes Le han dicho Representantes Que no lo ven Estrella de tele Si Todas estas Para mejores cosas La Zoka juega En Series X Y el Kuno En Play 5 Conclusión Zoka Got Y Xbox Got Choquito Melea Nos está viendo Dice Carlos Zambrana Ese rayo Se fumó algo Dice Marquitos Orozco También Rafael Gonzalo Dice Tiene para levantarse Tarda mucho Marvel está Full Pilas Así va hasta Las cosas malas Pero vende Estamos en el tiempo De los superhéroes Pero también ya Marvel está en una Decadencia Que como lo habíamos Comentado en anteriores Podcast No terminamos de saber A donde está queriendo ir Y como que Algunas fórmulas Han resultado bien Cancinas Bien abusidas Y yo digo Fabio Con todo esto Estamos viendo En el universo De superhéroes Que Dizzy Se si empiece A tomar el camino No será algo tarde Digo yo No sé No ¿Dónde ya estamos abusidos? No No Porque El Dependiendo De que camino Vaya A seguir Desee Que yo entiendo Que va a ser Un camino Un poquito Más No vamos a utilizar El término oscuro Pero digamos Tal vez Va a ser un camino Un poquito Más maduro Y no debería Entrar En las En el En el cliché De Marvel Que es Si todo es gracioso Los James Gunn Es eso ¿No? Los Los Estes Los villanos Son graciosos Todo es gracioso Todo es inclusión Y todo es forzado Y todo eso Pero eso es James Gunn No Pero James Gunn Es Su humor Es muy maduro ¿No vas a decir Que Peacemaker Es una serie Para niños? No No Pero te hablo De Guardianes De la Galaxia Sí Sí Pero es porque Lo hace a pedido De Sony O que es De Marvel Lo hace a pedido De Marvel Yo entendería Por ejemplo Que si James Gunn Quiere hacerlo Más A su estilo Yo creo Que irían Por otra línea Yo entiendo Que irían Por otra línea Entonces Él se tiene Que ceñir A lo que Le pide Marvel Es por eso También que Él le dijo A Marvel Bueno Sabes que Ya no más Porque no me Dejas hacer Lo que yo quiero Hacer No me siento Cómodo Restringiéndome En muchas cosas Y haciendo cosas Solamente Para contentar Al grueso De la gente Que pide Chistes burros Cosas para niños Inclusión forzada Y demás cuestiones Bueno ya O sea Eso es lo que tú vendes Perfecto Pero no es lo que Yo quiero hacer Entonces por eso Mejor me voy a DC Donde tengo la libertad De hacer lo que yo quiero Y aparte soy director Y aparte soy director Entonces DC Ha agarrado Ha visto la oportunidad Y le ha dicho ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Ah lo quiero ver así Lo quiero hacer así Lo quiero proyectar así Quiero que esta sea mi visión Ya Tienes la oportunidad Con Guardián de la Que es con Suicide Squad Te ha salido bien ¿Con qué quieres intentar? Que este Dismaker Que nadie lo conoce Lo daremos a conocer ¿Qué te parece? Sí pero hemos sido tan bien Si te das cuenta Tampoco ha tenido Grandes números Como Otras películas De DC Claro pero Tienes la desventaja De que tú tenías O sea mira Hay la gran desventaja De que por ejemplo Tú estás abarcando Una Una saga Nueva Con Guardianes de la Galaxia Algo que nunca Nadie había esperado Nada Pero ya tienes El antecesor De que prácticamente James Gunn Hace secuela De Escuadrón Suicida Y la primera Buena Buena No es para nada Entonces él ha tenido Que arreglar Lo malo De Escuadrón Suicida O sea la gente Ya tenía el nombre Escuadrón Suicida En la cabeza Como una película Malísima Malísima Y muchas personas No agarran Y dicen Ay pero ahora James Gunn Está dirigiendo Vamos al cine Ahora sí a ver Porque James Gunn Ha dirigido Guardianes de la Galaxia No agarran Y dicen No como la primera Es de una pasura Esta debe estar Peor Como las cosas Quieras secuela Y no hablando De la oportunidad Bueno yo solo digo Que no sé Si estamos ya Con mucha saturación De películas De superhéroes Como hace el dato Hablábamos de saturación Desde makes Ahora hablamos De películas De superhéroes Todo el tiempo De superhéroes Superhéroes No sé son 4 al año Y ahora DC Que se mete al mercado Con otra vez De iniciar su universo Que es lo más seguro Que va a pasar Ay que va a tener Relación con los videojuegos No se olviden James Gunn Dijo que quieren hacer Un universo compartido Con los videojuegos Y yo digo El Injustice Donde va a entrar ¿Qué es rico? ¿Qué? ¿Qué es rico el Batman Arkham Knight Que tenga relación Que es rico? Sí Siempre tendrías que Una buena trilogía Sí pero es bien difícil Que lo conectes Ahorita estás con el Pattinson Que no encaja Con ese Batman Entonces ¿Cómo lo vas a canonizar? ¿Cómo lo vas a volver? Sinceramente Yo lo veo bien difícil Ni modo Chao Pattinson A la mierda Ni tampoco con el Ben Affleck Que encaja ese Batman El del Arkham Asylum Según yo Un poquito más con ese Porque como que se lo ve Más maleante Que tiene experiencia Digamos En cambio Ni Batty Boomerang Tienen Entonces ahí A la mano No creo que Es de Chango todavía No tiene experiencia Vas disculpa Ve y poner con esos juegos Con esos videojuegos O sea Un control creativo Enorme ¿No? Decir A ver tal juego Quiero lanzar tal juego A ver Tiene coordinación con esto Yo te tengo que revisar la historia Yo tengo que ver eso Realmente va a estar complicadísimo Pero Bueno Ahí lo dejamos Señores y señores Vamos a ver Los últimos mensajitos Que dicen Dici tiene que levantarse Por tardar mucho Hayas de haber leído Nacho Libre El mejor superhéroe del multiverso ¿A quién le importa cuál es el mejor Superman? Dice Rodrigo Juan Pablo Alejandro Para el Zayo Seguro Cordillera es la mejor cerveza No probó la DAF En su vida David Marca Los ex luchadores de la WWE Salvando a la DC Miguel Ángel Muñoz Esas alabanzas del Zayo A Genzy Kabil Es zaro Y no dice nada De Gal Gadot Cierto Ay que Genzy Kabil Ay este es el mejor Un curaíto Choto y viejo Pero con mucha masa O más días Buenas noches Miss Kings Ah no sé Eso debe ser Usted sabe de Choto Usted es el que ficha los bultos Pablo Alejandro Esa y otro actor Están encubiertos Están decubiertos Por Warner Porque supuestamente Guardarían secretos De los viejos Pedófilos De la compañía Se ha sacado De los pelos Rodrigo Hegel Cárdenas Ocampo Se la batimamó Ese anónimos Con lo de Ezra Miller Y los hawaianos Walter Bolaños Hola Pablo Alejandro Por eso se hace Lo que les da la gana Walter Bolaños Una pregunta ¿Sigue disponible Desdefigerador? Aún está disponible Con dos juegos Horizon Y The Last of Us Pablo Alejandro Boliviano que apoya Argentina No merece mi respeto Oye Infeliz Víctor Ramos Cruz Ese Lewadomsky Podría arruinar la fiesta Ojalá que no José Jordán Pasa contacto Del grupo de apuestas Yo le atino A menudo A los resultados Pero no sé Dónde aposta Tarde viejo Ya hemos empezado Desde el primer partido Y ahora estamos A la mitad del mundial Robert Dow J se agradezca Que están empleados Del proyecto de Metal Gear Para pantallas grandes Sí Sí Y sigue en pie Todavía es lo bueno Pablo Alejandro Seguro un gaucho Se hace las gauchadas Para surtir la tienda No pero nos trae Las cervezas del bananero Para que Para que sepan Caramba Del bananero Exacto Y gracias a él Podemos disfrutar De esa cerveza En las tiendas Planeta Gamer Más bien Dije en voz alta Lo que debí decir En voz baja Robert Dow Ese es a ellos Mañana no control Ya Mañana Dice que Expendio de bebidas Alcohólicas Que esta venía Que nada Ahí hay Ahí hay El legendario No le diría ¿Ha te visto Top Gun? Le puedo contar Cuando fui al baño Con Sebastián Y le vi La chota Y le vi La chota Gonzalo Picacho Se chinga A Mario En la pantalla Grande Debe ser No sé Pablo Alejandro Para el ensayo La mejor WWE De la historia Es Gal Gadot Ah La Wonder Woman De la historia Es Gal Gadot ¿Por qué no vio otra? Carlos Zambrana Repito que se fumó ¿Qué se fumó Es Dasho? Pablo Alejandro ¿No viste El hombre halcón Que le cambiaron De color? Rodrigo Juan Si Disney Estaría encargada De la película De Smash Gal Gadot Sería Bowser Y la zoca Peach Victor Zamos Cruz Por eso Marvel Ya se no vota El contrato Con Sony Para seguir sacando Spider-Man O reaccionan O se hunden Alex Brian Zara Te dice Se está durmiendo El JC No, todavía no Fernando Cinarmas Esta voz del JC Me prende Pablo Alejandro Decía Me doy cuenta Que Shazam En Maduro Y los chistes De Aquaman Son profundos Como le gusta Rafael Gonzalo En conclusión Marvel Playstation Y DC Xbox Puede ser Por ahí va Marcelo Torres ¿Ya llegó Don Oso? Nada Está ya hibernando El miércoles ¿Qué pasó con el Oso? Todos preguntan Marvel mostró Su peor cara Con She-Hulk Y Miss Marvel Por la inclusión Y feminismo Esperemos que no Aduinen a Daredevil Está muy fregado Marcelo Torres Comprando chotas De un chino Con un gringo Marco Cruz Ya tienen Pokémon Púrpura Si pasa por la tienda Miguel Ángel Muñoz James Gunn Su escritor de Lollipop Que es un juego Tal vez logre inobrar O conjuncionar Cine y videojuegos Hablame de eso Fabio ¿Qué pasó con Lollipop? ¿Cuándo sale? Mira Me ha Me ha sacado en curva A mí igual A mí igual Yo tengo la información De Lollipop Chainsaw Pero para el siguiente podcast Te lo traigo la información Muy bien Fabio El anterior lunes Rodrigo Juanza Dice Kojima debería ser El DT de Argentina Según JC Uy Qué historias nos darían Caray Adrián Álvarez Pérez Resulta que Maradona Era tu viejo Es tan complicado Lo de ser Universo compartido Con videojuegos Que miren a Star Wars Apenas mencionan En las novelas Y los cómics Alcal Que es Estis Pablo Alejandro Vean bien Los de Ezra No es sacada De los pelos Hace ya que da la gana A una sila De papeles importantes Pero viejo No es porque sepa Algo más Si él supiera Y llega a las manos De un actor Viejo Miles de personas Dentro del estudio Sabrían O sea No es un conocimiento Que solamente puede tener Un actor Que está en unas cuantas películas O sea Por eso dudo Que Ezra Miller Tenga el secreto Además tienes que presentar Pruebas Y mamadas No es una cosa Solo decir Dice que un día He visto Entrando No Por eso Lo descarto Totalmente Ese cuate Ya está así Porque ya ha firmado La película Y de hacer la película Con otro actor Le saldría una millonada Entonces el cuate Se está gastando de eso Para que no le hagan nada Hasta el estreno De la película Después Va a ser otro Cantar Lo van a votar Adrián Álvarez Es tan complicado Es tan complicado De ser Universo Pablo Alejandro Vean Víctor Hugo Mena Mañana la intendencia En la tienda Por vento de bebidas Oh no José Jordán Cuenta en la historia De donde Sebastián Yapur Tenía las manos Lisiadas Y el tío Somaduro Le ayudó a ir al baño A sostenerla Y sacudirla Por él Víctor Zamos Cruz Zayo se fumó La de su entrenador Del gimnasio Por eso está como loquita Zayita está como loquita ¿Qué tal su entrenador? Ya ha vuelto ¿No? Sí, ha vuelto Y te ha mandado saludos Dice Y está mejor que nunca Para usted Te ha mandado saludos Yo no sé Yo no sé Pero yo sé Que tú le has dicho En un mensaje Y él me dijo ¿Te acuerdas Cuando el Juanquita Me ha dicho Mi amor? ¿Ah, se habla? Así habla Así habla de vos Qué lindo que se hayan Se ha encontrado ¿Qué están entrenando Ahora, Pablito? ¿Más piernas? Que espalda No digo lo que he pensado Víctor Marta Hola, Juanca Y hola, Zayo Y hola Al otro Anonymous David Marca ¿Podrían colocarle Un ZZ al oso maduro Para saber que está ausente? Oye, por favor Pablito La siguiente semana Cuando no esté Voy a colocar un arte De un oso borracho Ahí con un cuate O el oso ¿Qué era? El oso cocaíno No, mano No sé qué más Zoverdow ¿Ya vieron Lo que está Barajándose Y la idea De cambiar Esa por Elliot Page Por Elliot Page ¿Por qué cosa Calgador? Y todos también sabrían Esos grandes misterios A un cuate Le van a compartir Che vos que pareces drogo Y estás en tu mundo Ven, a ver Te voy a contar Un secreto De los viejos verdes Que hacemos aquí O en serio Sí, aprovecharé Para... No, no, pues no mames Ustedes están como Paloso Maduro O sea, él les puede entender Esos cuentitos Donde... Oye, sí Te cuento Te cuento Que la bandera De Argentina Sale en un frame Del toallín Eso quiere decir Que Argentina Va a ser campeón Del mundo Además el hermano Dice que la mascota La mascota De la bandera De Qatar Es una pulga Y a Messi Le dicen la pulga Coincidencia No lo creo El toallín Parece bandera Parece bandera De Argentina No, no mames Va a ser Argentina Campeón Ustedes legendariosos Cujutico Maduro O sea, y aquí Su público Lo apoya Al oso Cualquier mamá De ellas Conspiración Pablo Alejandro El paso Por las manos Dayo Te ves radiante Tu entrenador Te está tratando Bien Yo creo que Entrenamiento De espaldita Y todo eso Pablo Alejandro He visto Ja, ja, ja IJC Rafael González El Dayo Es zompe hogares Quita esposos Tranquilo nomás Dayito Tranquilo nomás Yo que estoy haciendo Miguel Ángel Muñoz El Dayo Hizo un quiz Ayer en Twitch Y salió Que es un Sobamarido Nicolú El Black Sotter El Dayito Entrenó Cola toda la noche Por eso Estaba O me equivoco Es cierto El Dayo Está entrenando La espalda Al sostener El peso De su entrenador Meneándose Sobre él David marca Elliot Pace Como los gemelos Fantásticos Podrían hacer Los dos papeles Víctor Hugo Mena El Dayo Está feliz Porque volvió Su coach Carlitos Era Carlitos El Perforador Porque todos saben Hasta el nombre Del entrenador Del Dayo Miguel Ángel Muñoz Y que también Supimos que el Dayo Es un army De BTS Héctor Bartol Elliot Pace Antes era una persona Que tenía un género Sexual muy sensible Y ahora es un machote Como el Dayo Yo digo Juanza Su entrenador Del Dayo Volvió Y el oso Está ausente ¿Coincidencia? Oye Oye O ahora su entrenador Estará con el oso Haciéndole hacer pierna Haciéndole gruñir Al perro ese Más fuerte Haciéndole gruñir Es muy agarrado Hazme sonar Como suena El ventilador De mis series X El Perro Legendario Te conté Cuando Te conté Una vez Que en la misma pose Me echas En Sebastián De Apur En su hotel Mientras La broma De Kirstow War 2 Y cuando yo Me estaba Por ir del hotel Hermano Él me decía No te vayas Quería que me quede Bueno Me agarraba De legendario Yo Ya vamos a acabar Todos días Del entrenador De Zayo Me niego a leer Uno más De Zayo Che Se lo fruncieron Dice J.C. ¿Cómo es esto De los mensajes Con el entrenador? O te seguimos Con el entrenador Mediante el test Compruebo que Zayo Es el Uta madre Ayer Zayo Estaba feliz Porque volvió Con su Pero sucio Terminamos con sucio De Pablo Alejandro Mi queridísimo Fabito Algún aporte A la comunidad Algo extra La que tengamos Que decirles No La verdad que no Bueno Yo creo que ya hemos Tocado todos los temas Importantes Ya hemos Logrado cubrir Las noticias de la semana Temas delicados Como el tema de Xbox Que parece que cada vez Se está complicando más Bueno Hemos visto la lista De la revista Time Que como usted bien dice No es precisamente Un experto en videojuegos Pero bueno Como también dice el Pablito Time saca lista De lo que le pega La gana Entonces no necesariamente Tiene que saber Lo que está haciendo Entonces No tenemos que tomar Como algo importante La opinión de Tem Porque no es un experto En videojuegos Ya Hemos perdido el tiempo En esa lista Caray Más o menos Y aparte Bueno Ver Que tenemos que estar Atentos ya A la salida De Calisto Protocol Pero que De que va a ser Un juegazo Yo tengo la fe De que va a ser Un juegazo Para los amantes Del terror Para los amantes Del gore Ese va a ser Un juego Que si Y para los amantes Como el rayo Y el Carlitos Exactamente Para todos Que pasen a ser Sus reservas Del mismo A Planeta Gamer Que eso Va a llegar A las tiendas Eso Por el Need for Speed Unbound Que sale el mismo día Que igual promete No Promete Hasta que lo mete La dinámica De mezclar Lo Fotorealista Con el tema Del anime De ese tema De animación Se ve Es interesante Hay que ver que Need for Speed Renazca de las cenizas Porque lleva mucho tiempo Dormido Es un gigante dormido Que tenía muy buenas entregas Pero con el paso del tiempo Fue decayendo Pero vamos a tener fe De que Unbound Va a ser el renacer De la saga Need for Speed Muy bien Muchas gracias Mi queridísimo Fabito Y Zaito Su despedida Estamos viendo en un siguiente podcast Espérenlo que ya desde el siguiente Lo vamos a empezar a subir a Spotify Para que si no lo han escuchado O quieren volverlo a escuchar Lo van a tener ahí en la palma de la mano Para que lo puedan escuchar En Spotify En la oficina En el trabajo O donde quiera que estén Van a poder escuchar todo El podcast Desde la siguiente semana Muchas más gracias Nos estamos viendo En un siguiente directo Aquí o en la plataforma Lilita Y mañana Como ha dicho el Hotze Hay que ver el partido Que mañana va a estar Imperdible a las 3 de la tarde Muy bien Simplemente para despedirnos Nicolú dice ¿Se vendió el Hello Kitty Rage En el Black Saturday? No se fue No se fue Ni es rogando Ni es rogando Bien Bueno pues chicos Agradecerles a todas las personas Que se han dado cita En el Black Friday El anterior sábado Estuvo legendario realmente Nos gustó ver muchas caras nuevas Y también las caras conocidas Que ya tenían tiempo Que no habían venido a la tienda Así que un agradecimiento A todos ellos Estuvo muy interesante También agradezco La ayuda de todo el equipo humano Que se dio cita Ese día Desde tempranito Para poder realizar En condiciones Este Black Saturday Donde vino un montón Un montón Un montón de gente Y bueno pues Se llevaron cositas Fue muy interesante Compartir con ustedes De ir un ratito Y bueno pues Ahí estamos Gracias Fabito Usted que nos ayudó mucho Gracias Pablito También A Andrián A este ¿Qué se llama? Nuestros amigos O'Helios El Crash El Joshua No Se ha roto la espalda Ayudando Carajo No Incansable ¿No? Bueno pues Gracias a todos chicos Ha sido un nuevo podcast Bastante interesante La siguiente semana Esperemos tener Las intervenciones De nuestro queridísimo William Lime Porque obviamente Se lo extraña Y hace mucha falta Y temas Si nos sugieren Temas interesantes Para que podamos Debatirlos aquí Siempre son bienvenidos Aparte obviamente De las noticias De actualidad Que siempre las vamos A tener En la primera tanda De Planeta Gamer Podcast Recuerden que este podcast Mañana ya Pablito Lo va a intentar subir Al Spotify Y por otro lado Yo lo voy a subir A YouTube También para que lo puedan Deber O mucha gente Que no ha podido verlo Bueno pues Lo pueda compartir Así que muchas gracias Por la atención dispensada Nos vemos en el siguiente video Adiós